Voy a cantar un corrido, quiero que escuche y se aguance Ahora este va dedicado para los hermanos Vázquez Y allá en Carmen Activo, cuatro hermanos muy cabales Joaquín Vázquez el primero y los hombres el mayor Me gusta mucho escuchar música con acordeón Y para tomar cerveza pone un corrido chingón Luego se le sigue Mario, él también es gente buena Ayuda mucho a los suyos y también a la pantera Por eso siempre andan juntos y se pasean donde quieran Francisco Vázquez se llama el tercero de los Vázquez Él es muy trabajador para seguir adelante Los Sanán del Virgón junto con sus ayudantes El último de los cuatro que van por nombres osario Su delirio, las mujeres, las armas y un buen caballo Y por ahí en sus omejas lo conocen como al gallo Desde muy chicos cruzaron esa famosa frontera Para que don Pancho Vázquez viviera de otra manera Por eso los cuatro hermanos se la rifan donde quieran Ahora radican ellos, son de profesión carpinteros Se la pasan muy alegres gastándose su dinero Me gusta tomar cerveza alegres y parranderos Francisco Vázquez su padre y Carmela es su mamá Con esta me despido, no se les vaya a olvidar Con esta me despido, no se les vaya a olvidar El corrido de los vasques que se oigan armas tronar De Tulatra, Maulipas, el Melo Carmen Azaz